El que no conoce lo que tiene no lo sabe apreciar, así que creo que entre más nos informemos del canal y conozcamos más de él, lo apreciaremos más y sabremos mucho más y de la importancia que es para nuestro país. Me da un sentimiento de orgullo de saber que la administración panameña lo está haciendo incluso a lo mejor mejor que lo que hicieron los americanos. Yo me siento regocijado por el motivo de que es la única nación que tiene ese canal. Y es un progreso, me parece a mí. Y yo me siento orgulloso.